Demetria. Ay, don Toño, usted está aquí. Mire cómo me agarró en esta facha, qué pena. Me hubiese llamado, yo le hubiese tenido un detallito, pues. Tranquilízate, mujer, tranquilízate. Yo solo quería saber si Anastasia estaba aquí. No, don Toño, la que está es Alexandra y está caminando por la playa, porque esa muchacha está muy triste. Entonces... Pero estamos solos, don Toño. Quiero preguntarte algo, Demetria, y quiero que me respondas sinceramente. ¿Tú crees que Anastasia está enamorada de Aureliano? Sí, don Toño, yo creo que sí. Entonces, debo hablar con Alexandra. Pero ya va, don Toño, ¿qué pasa? ¿Está pasando algo malo? Nada, nada. Yo sé lo que hago. Ayúdame. Ayúdame. Come on. No. ¿Qué hace usted aquí, don Toño? Yo vine a hacerte una proposición, Alexandra. Pero antes quiero saber si tú estás o no enamorada de mi hijo Aureliano. ¿Qué le vas a decir a papá cuando se entere que Santiago se va a ordenar? Y tú te gastaste sus reales sin cumplir con tu parte. Pues no se va a enterar porque no le voy a decir nada. No lo pienso ver nunca jamás. Y además que yo sé que ese contrato no tiene ningún apartado que hable de las decisiones de Dios. No, pero si precisamente de eso se trataba, de que alejaras a Santiago de Dios. No, 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 Violeta. Esto no se ha acabado aún. Pues para mí sí se acabó. Me voy. No, tú no te vas. Tú no te vas a deshacer de mí tan fácilmente porque donde estés te voy a encontrar. Lo dudo. Acéptalo, vale. Él ganó. Santiago va a ser sacerdote y nadie se lo va a impedir. Hasta nunca, tío Baldo, perdón. Cuídate, Violeta. Porque donde estés te voy a encontrar. Aún no ha terminado contigo. ¿Y al papá? ¿Cómo le suelto esta noticia, papá? Alexandra, yo estoy muy preocupado por Aureliano. Lo veo como muy decaído. Él te ama, mi amor. Él te ama, pero claro, está dolido por el engaño. Discúlpeme usted, don Toño, pero esto no es fácil para mí. Yo sé que le hice daño a Aureliano. Y... Y eso me duele mucho. Mira, mi amor, yo no vine a pedirte explicaciones, ¿ah? Este hombre que tú ves aquí frente a ti es solo un padre. Un padre al cual le duele mucho ver a su hijo sufriendo, ¿me entiendes? Estás angustiado y por eso me animé a hablar contigo. Yo daría lo que no tengo, don Toño, por ver a Aureliano feliz. Porque yo... Yo lo amo. Lo amo con todo mi alma y mi corazón. Lo amas. ¿Qué tanto amas tú a Aureliano, Alexandra? No te imaginas lo feliz que me hace verte así, hijo. Entusiasmado. Metiéndole la cabeza a ese libro que le regaló su padre. Bueno, loquita, se hace lo que se puede. Pero ¿sabes qué? Que a mí toda esta actitud de mi viejo me tiene un poquito cabezona. Ay, ¿por qué, pues? No te me hagas la loca. Tú sabes muy bien que ese viejo es manipulador y le gusta tener todo bajo su control. Así que esto no debe ser de gratis. Algo me va a pedir. Bueno, y si él quiere hacerlo, está en todo su derecho, ¿no? Hijo, los seres humanos en este mundo somos así. Damos algo, pero también esperamos algo de retribución. ¿No cree? No sé. No sé, porque cuando mi viejo se pone así de toda buena nota, pisa en love, es porque algo viene rodando, mamá. ¿Y entonces, mijo? ¿Bailamos o nos llevamos el picón? Ay, Aureliano. Usted vino a esta casa buscando ayuda y se la están dando. Así que si algo quiere su padre es que usted le pague con trabajo. Además, me parece una cuestión totalmente válida. ¿A usted no? Ay, claro que sí, loquita. Usted tiene toda la razón, no me das caso. Yo le voy a demostrar a ese viejo cascarrabias que puede confiar en mí. A mí me gusta tener a los míos cerca, a mis hijos, a mis nietos, para verlos crecer, para ver que sus sueños se cumplan. Sentarme a la mesa con ellos, que ellos sientan que yo soy para ellos y que ellos están para mí. Y en ese afán de hacerlos felices, bueno, de vez en cuando hago una que otra trampa. ¿Trampa? ¿Qué quiere decir con eso, don Antonio? Mira, acomodo los hilos de sus vidas para que sus metas se cumplan, ¿me entiendes? Claro, siempre haciendo que ellos crean que fueron ellos mismos. ¿Y así? Haciéndolos felices, yo me siento inmensamente feliz. Ah, pero... Eso se llama manipulación. Llámalo como tú quieras, hija. Como tú quieras. Yo lo único que quiero que tú entiendas... ...es que yo puedo hacer que Aureliano regrese a tu vida. Ah, no, 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 don Antonio. Usted me va a disculpar. Y perdonen mi sinceridad. Pero... Yo prefiero ganármela por mí misma. Porque si no, sería como engañar a Aureliano otra vez. Y eso no lo soportaría. ¿Quieres café? No, qué vale, es una ofensa. Lo que quieres es una birra bien fría. Mira, ¿y tú qué, tomando café y leyendo? ¿Qué pasó? ¿Te metiste a la intelectual o qué, pa' ver? Te dio fiebre, vale, ¿ah? Le dije a la mamadera de gallo, que esto nos conviene a los dos. ¿Qué pasó? Acá. Mi viejo me abrió las puertas de su taller personal. Quiere enseñarme todo lo que sabe acerca de diamantes y piedras preciosas. Psh, a ti. Pero si tú le puedes dar cáter a cualquiera, vale, no venimos de las minas. Y tú mueres callado. Yo le voy a seguir la corriente al viejo. Esto nos conviene, Maco. ¿Qué es lo que a ustedes les conviene? ¿Qué es lo que a ustedes les conviene? ¿Qué es lo que a ustedes les conviene? ¿Qué es lo que a ustedes les conviene?